Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver este maquillaje y bueno una coleta así un poco en plan rápida desenfadada es un ahumado como veis en tonos así como granates, me encanta, es de la paleta esta de Motifs que me regaló mi amiga Almudena pues la sombra de esta granate que me parece preciosa y me encanta y nada, os dejo directamente con el paso a paso, espero que os guste el vídeo comienza aplicando el Professional por el rostro lo aplico siempre por las mismas zonas, la zona de las mejillas, la frente, la nariz y la barbilla paso al corrector, últimamente estoy utilizando mucho el Pro Longwear Concealer de MAC en el tono NW20 y lo aplico con la brocha Pro 43 de Burlesque me está gustando mucho últimamente porque la verdad es que me da mucha cobertura luego no necesito prácticamente base de maquillaje, tengo la piel un poco más ligera y también es que aguanta mucho a lo largo del día, no es un corrector que se mueva aplico a toquecitos primero y después ya difumino pegándome bien a la línea de pestañas un poquito el párpado el párpado la nariz entre las cejas, iba a decir entre la frente estoy fatal la barbilla rojeces utilizo como si fuese una base pero solo donde quiero cobertura realmente ahora para igualar el resto del tono de la piel voy a utilizar una CC Cream esta es la de Belle, utilizo el tono 021 Natural y bueno, me gusta porque no me aporta prácticamente cobertura pero sí que me unifica todas las marquitas de la piel y un poco todo el tono del rostro aplico un poquito en la paleta y hoy voy a utilizar una esponjita Beauty Blender previamente humedecida y escurrida comienzo por la parte de abajo del rostro digamos que es donde menos producto he aplicado porque todo el corrector está en toda esa zona entonces empiezo por abajo para ir igualando y voy a pasar al maquillaje de los ojos comienzo aplicando el Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay y voy a utilizar la paleta Element Color Box de Motives que sabéis que la tengo hace poquito entonces me gusta utilizar los tonos e ir probándolos y voy a coger el tono más rojizo y lo aplico por el palpado móvil estoy utilizando, esta es la de MAC que no me acuerdo el número pero bueno, el pincel tipo lengua de gato es que se borran de los mangos y yo no tengo ya tanta mente para retener tanto número de verdad se me va con un pincel de difuminar voy a coger esta otra sombrita que está muy bien como sombra de transición y voy a marcar toda la cuenca y la voy a difuminar y termino con la sombra más clarita de la paleta aplicando justo por debajo de la ceja primero marco bien con el pincel en horizontal y después en vertical difumino un poquito al difuminar siempre se pierde un poco el tono principal así que de nuevo con el rojizo vuelvo a remarcar un poquito marco la línea de agua con el lápiz de Nars ruban aparte con un pincel tipo boli y la sombra rojiza voy a marcar toda la línea de pestañas con un pincel tipo lengua de gato y la misma sombra que hemos utilizado para hacer la transición justo por debajo del rojizo difumino no me importa pasarme bastante quiero que quede bastante ahumada toda esta zona ahora voy a utilizar un lápiz negro a ras de las pestañas bueno es que lo tengo súper destrozadito tiene mucho tiempo es el lápiz Smolder de MAC y lo voy a difuminar con el pincel de Bobbi Brown el Smoky Eyeliner que me encanta este este pincelito para difuminar bien la la línea de pestañas difumino primero con movimientos horizontales lo que hago es aplicar diferentes presiones donde quiero que se quede el negro más intenso aprieto un poquito más el pincel pero en los extremos tanto en el exterior como en el interior simplemente paso lo que es la puntita del pincel para que se vaya difuminando quiero crear un pequeño efecto de ahumado en la línea entonces los bordes voy muy despacito voy apretando muy muy poquito paso un poquito también al borde de la pestaña inferior con lo que me queda en el pincel solamente para mancharla un poquito y dar profundidad aquí en la zona del extremo veis aquí ya voy súper suave simplemente quiero dejar una pequeña manchita por aquí que dé ahí un poquito de profundidad y ya está voy a matizar un poquito con un pincel tipo boli y con la sombra negra de la paleta pero nada habéis visto que he apoyado el pincel y ya está para que coja bien la intensidad al ras de las pestañas y que bueno, que no se mueva mucho el lápiz las cejas hoy solamente voy a aplicar el Gimme Brow de Benefit pues no me apetece mucho tampoco definirme mucho la ceja voy a matizar la zona de la ojera con polvo suelto voy a utilizar el Porfesional de Benefit y el pincel 140 de Mecca Forever me extiendo ya hacia la zona de la nariz hoy no quiero matizar el rostro dejo matizadas solamente mis zonas de brillo con este polvito rizo las pestañas y las maquillo con la máscara Better Than Sex de Too Faced termino ya con el rostro voy a aplicar un poquito de correcciones con los polvitos de Kevin O'Coin los Sculpting Powder en el tono Medium y la brocha 150 de Mecca Forever y la brocha voy a utilizar el colorete Organs estoy ya de verdad a ver si se acaba porque está hecho polvo el pobre ya no puede más y voy a utilizar la brocha Blush de Bobbi Brown para aplicarlo está ya super en las últimas ya se empieza a partir es un rollo cuando empieza a pasar esto como iluminador voy a utilizar los polvos Soft and Gentle el de MAC y esta brochita de burlesque la Pro 69 los labios los dejo para lo último primero me quiero arreglar un poco el pelo la verdad es que hoy lo quiero llevar recogido porque llevo dos noches con el pelo suelto saliendo y tal hoy me voy de comida y me apetece tener el pelo recogido de la cara hay días que estoy harta del pelo pero para no llevar así este moño de estar por casa me voy a hacer un par de trenzas laterales hacia atrás y luego ya así me dejo el moño despeinado y luego ya está ato con una gomita pequeña lo mismo en el otro lado lo que hago es coger como una buena sección todo lo que sería flequillo y un poquito más divido en tres y hago una trenza normal y ahora lo que voy a hacer es abrir la trenza empiezo desde arriba con las uñas voy cogiendo un poquito de cada lateral y lo voy haciendo como más ancha que aunque tenga poquitos pelos pues parece que hay más así queda como más anchita lo mismo en el otro lado y ahora ya hago la coleta la voy a hacer y ya está meto un poquito la uña para que no se vea tanto que está tirando ahí la trencita y ahora quito las gomitas y ya estaría así es una trenza pero o sea una coleta pero con el toquecito de las trenzas pues yo que sí le damos otro rollo al no apetecernos peinarnos al que no nos apetezca peinarnos como sea termino ahora ya así con los labios los días que suelo llevar el pelo recogido aprovecho para ponerme gloss así que hoy voy a utilizar este de Dior que es el tono Diablo Tine no sé si lo vais a poder ver que con las cajitas plateadas no me llevo bien lo pongo por aquí Diablo Tine estará en la caja de información del vídeo en Youtube de todas formas y ahora y ya estaría, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy con un pues bueno maquillaje con los ojos bastante marcados como un ahumado que lo hemos terminado ya con el lápiz directamente los lápiz bastante naturales como casi siempre con gloss y una coleta así en plan rapidillo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, chao